¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchos aún no lo entienden Oyendo ellos se sorprenden Que la cruz fue una gran victoria Tu idea es la contraria El pecado tú has vencido Habiendo hayan sufrido Con mis ojos has inierto Mi pecado has cubierto Jesús, Jesús Tú eres mi Señor Cristo, Tú eres mi Dios Jesús, Jesús Tú eres mi Señor Cristo, Tú eres mi Dios ¡Suscríbete! 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 Gracias.